Hola que hace, como habrán visto el título y descripción de este video reaccionando a Lupita mi amor No sé cual vaya a ser el resultado de esto ya que es algo que no está acostumbrado a hacerse aquí en el canal La calidad está en re de mierda porque son como las 8 y piola de la noche y yo grabando, aprovechando el bug para grabar Pero bueno, vamos a ver que sale ¿En serio fuiste tan benza? ¿Cómo pudiste quedar panzona? Ya déjame en paz memo, como si tú fueras un santo ¿Y ahora qué vamos a hacer con un chavaco más en la casa? Ah, pero eso sí, ni creas que yo lo voy a estar cuidando, esa es tu punta A ver, dime qué vas a hacer Y pumba, 15 segundos de capítulo y ya empezamos con los madrazos, vamos lento papi A ver, esta pajera de aquí es Iris y tiene 11 años y está embarazada weón Y esta de aquí es su maestra y al parecer Iris dejó de estudiar No sabes cuánto lamento que hayas dejado de ir a la escuela Sí, sé que no hubo de otra A mi mamá ya no le alcanzaba el dinero para que yo y mi hermano siguiéramos estudiando Bueno, primero que nada hay algo en Latinoamérica que se llama escuelas públicas No sé si sepas de ellas Más tarde esa noche la maestra va a casa de Iris a hablar con su madre Porque sospecha que está embarazada Y pues la madre se imputa por esto y va a hablar con la niña Comenté que estaba subiendo de peso y reaccionó muy extraño Alta risa la cara de la profesora como que Ay marico, la van a joder Nunca había visto una persona en un estado vegetal tan grave como ese A esta pereza su madre se enoja porque todo el tiempo está pereciando Tengo 15 años He olvidado decir que ese baboso es el hermano de Iris A ver, parece de 10 weón, los 15 años serán puro en la cédula ¿Qué hiciste Iris? Ay marico Señores, ¿qué es malo para el bebé? Por negro activado Su madre intenta convencer a Iris para que le diga quién es el padre de ese bebé Y pues al final no se lo dice Y termina en conjunto con la maestra para que intente convencerla De que le diga quién es el padre Después de la escena que vimos al principio, la maestra entra a la casa ¿Qué vas a vestir? Que ya los dos están muy grandecitos para que te andes exhibiendo así Bueno maestra, ahí sí me va a disculpar Porque si a uno se le pega la gana en calzones en su propia casa ¿Qué? ¿Más en contra? Vista que el papá de ese bebé es el hermano weón, alto violador Yo no quiero broncas De seguro así te decía tu hermanita cuando la estabas violando, ¿verdad? A lo que lo envían a una correccional para jóvenes En donde lo van a violar Te vamos a violar En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Al final le terminan metiendo un palo por el Q Pero al final resulta que el hermano no es el violador Sino que es este man de aquí que se llama Wicho, Bicho, Bichote Y al final Iris va con su madre a la delegación Para decirle que el padre Que su hermano no fue el que la violó Y se reúne con el bicho Hablar de qué van a hacer con su embarazo A lo que éste le recomienda que den el niño en adopción Y que el bicho se ponga a investigar en goble.com Ay, como cuando el copyright te quiere joder O sea, ¿qué se requiere para dar a un niño en adopción? Al final encuentran una pareja que está dispuesta a adoptar a la niña Porque salió niña La madre de Iris no enterada de nada Y no está de acuerdo con esto Pues porque es su nieta, huevón Y no va a dejar que regalen a su nieta Bueno, pues al final se arrepiente Y no dan a la niña en adopción No te preocupes, hermanita Que yo me pondré a trabajar para que nadie les falte Violado y todo, pero quiere trabajar, eh Míralo, eh Al final al bicho también se le dio por ayudar a mantener a su hija ¿Era justo, huevón? Y pues al final todos felices Viva Chave, papá Gente, si llego a hacer otra parte de esto La voy a hacer mejor producida Eso no con esta iluminación de mierda Sino que mejor ¿Saben? Lo que no pillé en el capítulo Fue la parte donde hacían ¿Y esta rosa? Porque no salió, ¿no? O... O no me fijé alguna de las dos Pues todo, espero que te haya entretenido Hasta la próxima Bye, bye